La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana, Macau Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos y caballeros, hoy en esta noche Para nosotros es un orgullo poder presentar esta bonita canción Que cuando la presentemos, yo sé que la van a ubicar Alex Ioni, Grupo Macau, para ustedes, dice Se llama Dos en Uno Para todos los enamorados Para las chicas guapas Todas hermosas, todas bellas Damas y caballeros Ya escucharon la introducción de esta bonita canción En la cual se llama Dos en Uno Pero no la vamos a tocar sin antes mencionarles Que nos dijeron hace ratito que se dieron hoy en este bonito lugar Se dieron cita a los hombres más sinceros del mundo ¿Dónde están esos hombres? Por favor, orgullosamente Levante la mano O levante la mano, escúcheme bien Esos hombres Que son hombres de una sola mujer Que son detallistas Que son amorosos Que cuando cobran el cheque le dicen Mamacita, vete a hacerte las uñas Las pestañas Quítate las lagañas Que cuando cobran este bonito cheque Le dicen, mamacita, vete, vete al de compras ¿Dónde están esos hombres? Levante la mano, por favor Y sean honestos Sean honestos A ver, tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez bolas de mentirosos Chismosos condenados Por eso luego les pegan, muchachos Pero bueno, hoy vamos a hacer la excepción Y todo caballero Todo caballero que trajo su novia A su esposa A su amante Dile, mamacita Te dedico a esta canción Se llama Dos en Uno Alex Ioni Grupo Macao Y vamos a bailar Vamos a gozar Y todo mundo arriba señores Vamos a bailar esta bonita cumbia Eso Arriba, arriba Todos a bailar Todos a gozar Venga, 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 venga Agarrando parejita Y el acordeón de Charlie Bien motivado Charlie Con sentimiento y sabor Para su esposo que lo quiere mucho Y yo soy tuyo Eso mi amor nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno Estoy por ti como en las nubes Tú eres mía Tú eres mía Eso mi amor nunca lo olvides Porque si mi te perderías Por un camino largo y triste Dos en uno Somos los dos Me necesitas Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dice Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Con sentimiento y sabor Que bonita canción Para todos los enamorados Que viven y disfrutan del amor Todos los días Que Dios los bendiga De corazón Alexiuni Grupo Macao Huevo, hueva Vamos a bailar Vamos a gozar Y yo te quiero Eso lo tienes Tú tan claro Como aquel sol Que está en el cielo Que mi destino Está en tus manos Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Yo me los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Y para que lo pose Chacos Y es La cámara Número uno En Nueva York Suscríbete Suscríbete Al mejor canal Doña Chacos 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 Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor La potencia El joven de la cumbia En la unión americana Macao